Hola a todos, mi nombre es Marcelo Peleriti y voy a hacer una breve explicación de la poda. En esta imagen pueden ver, es una planta gráfica nada más, es un gráfico para mostrar las diferencias que hay en una planta que fue podada con guillot a la izquierda y como cordón a la derecha. Y ven el sistema radicular, etc. Pero es un gráfico, ¿no? Ahora si vemos en detalle la planta podada en la parte superior, que es guillot, y la parte inferior es cordón. En la parte superior son dos cargadores de 4, 6, 8 yemas, dependiendo de la carga, de madera del año. Y en la parte inferior, en cada cuerno se posiciona un pitoncito de dos yemas con madera del año. Acá van a ver dos tipos de guillot que se suelen utilizar. El A es guillot simple, que lo uso mucho en Francia, y el B, guillot doble, que lo usamos aquí en bodega para las parcelas de alta gama. Y bueno, vamos a ver prácticamente cómo lo hacemos con el trabajo de nuestros compañeros. Le prestamos mucha atención a la poda y sobre todo a la carga que se le va a dejar a la planta. Por lo tanto, guillot lo utilizamos para los vinos de alta gama. Entonces, dejamos una cantidad de yema menor en base al vigor. Entonces, es una planta que tiene un vigor equilibrado. Fíjense que hay un buen diámetro de los sarmientos, por decirlo así. Y la madera del año, fíjense cómo la posicionamos sobre el alambre de carga. Fíjense que la última yema la sacan, porque esa yema, acuérdense que después viene la atadura. Y se va a atar, se ata perfectamente ahí en los extremos la planta. Él ya está pensando en su arquitectura. Es un arquitecto porque él va a pensar en lo que va a suceder el próximo año, porque acuérdense que esto se poda todos los años. Y acá está el mejor ejemplo. Fíjense que va a dejar en la parte inferior un pitoncito, eso que vieron que cortó ahí. Porque esa planta subió mucho ya, subió, hay un cuerno alto. Entonces se está yendo del alambre de carga. Entonces lo que está haciendo posiblemente el año próximo, de ese pequeño pitón va a sacar los dos, uno de los cargadores por lo menos, para formar nuevamente la planta. Entonces van a ser cortes no extremadamente grandes. En el caso de poda de cordón, es un trabajo muy grande. Son pequeños cortes por lo general. Acá Juan está utilizando una tijera eléctrica, lo cual él no hace fuerza con la mano. Es una tijera que hay que prestar atención, hay normas y procedimientos de seguridad. Usa guantes especiales, detecta metales. Para evitar, sí, también dañarla, porque apenas uno pulsa el botón, el botón del gatillo, que le llamamos, es un corte rápido. Y corta muy, 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 muy preciso. Entonces hay que cuidar, sobre todo, la integridad física. Y después evitar que se rompa, porque son productos importados, que no hay repuestos y, bueno, cuesta bastante su mantenimiento. Fíjense que yo estoy haciendo una toma ahí desde una planta ya podada, donde se encuentran esos uno, dos, tres, cuatro pitones. Y él, enfrente, está formando su nueva planta, su nueva poda, su nuevo año. Es una persona que poda muy bien, por lo general, todos los que trabajan saben podar. Es su metier, es su profesión. Han nacido haciendo este trabajo muchas personas. Una persona puede poder hasta nueve hileras diarias. Yo si llego a tres o cuatro, sería un trabajo bastante difícil, ¿no? Terminaría bastante cansado. Es un entrenamiento realmente. Ellos están acostumbrados. Cada uno con lo que sabe hacer. Y, fíjense, acá también otra toma con el pitón, sobre todo, bien, bien presente y con sus dos yemas. ¿Sí? Y un corte donde se ve ahí la madera, donde se ve ahí todos los, el silema y el floema y todo lo que hay ahí en el interior. Acá es una planta ya terminada de podar. La estoy haciendo, estoy haciendo una recorrida por las mismas. Y fíjense que, que trabajo, ¿no? Es una poda que hay que prestar atención, mucha atención. Trabajan nueve horas diarias con una hora de reposo para almuerzo. Fíjense esos cortes grandes, como esta tijera lo corta sin ningún problema. Y, voilà, la planta se terminó. Es un placer mostrar y transmitir el trabajo que hacemos, con una explicación básica, pero explicación al fin. Y espero pronto verlos en bodega. Quizás es un trabajo que, cuando termine toda esta etapa, este, esta situación rara del mundo, con este famoso COVID, podemos invitarlos y ser parte de una poda más en nuestra hermosa bodega Montevijo. Muchas gracias. Gracias.